El programa especial de A Dos Voces, el domingo se elige presidente de la nación y todos los candidatos van a estar aquí esta noche en A Dos Voces. Ahí lo estamos viendo a Roberto Lavaña, por supuesto estará también Alberto Fernández, José Luis Esper, Nicolás del Caño, estará Gómez Centurión, estará Miguel Ángel Cheto. Ahí estamos viendo a Alberto, un ratito vamos a hablar. Acaba de terminar un acto en el Chaco. Sí, señor. Y en un ratito vamos a hablar con él, está Roberto Lavaña. Van a estar todos aquí esta noche. Esper, del Caño, Gómez Centurión, Miguel Ángel Pichetto. Así es, Marcelo. Cierre de campaña termina, mañana termina la campaña, el domingo son las elecciones, pero otra vez sopa. Sopa no, otra vez el dólar que se dispara. Bueno, a ver, todo el mundo, viste, decía el lunes, ¿qué va a pasar el lunes? El lunes se anticipó, como siempre pasa, ¿no? Y hoy, ya digamos, del lunes se veía venir que iba a ser una semana difícil en materia cambiaria. El tema es que, mirá, el Banco Central está perdiendo reservas. El lunes perdió 560 millones. Ayer perdió 300, ayer, perdón, perdió un poco más, pero vendió 300 millones de dólares para sostener el dólar. Hoy vendió casi 600, 550 millones de dólares. Es un ritmo insostenible. ¿Qué es el dólar campaña este? No, es, digamos, yo creo que hay, bueno, mucha incertidumbre para lo que va a pasar a partir del día lunes. Todo el mundo se cubre. Siempre, viste, cuando hay una elección, es típico que se cubre en el dólar. Lo que pasa es que ahora la situación es mucho más difícil. Tenemos un frente externo complicado, un frente doméstico recontra complicado, con la inflación, la pobreza, la caída de la actividad. Bueno, lo concreto es que hoy el Banco Central no solo vendió, o sea, vendió el doble que ayer, a este ritmo, que mañana va a vender 900 y al otro día es imposible. 62,37 y Edgar, también lo que refleja que el control de cambio que puso el gobierno parece que es muy laxo. Porque dicen que hay como que, digamos, está comprando mucha gente. Sí, pero... Hay gente que, como hay que tener un negocio detrás de esta compra... La verdad que el gobierno, para que no lo peguen con el cepo de Cristina, el Banco Central hizo un control de cambio muy laxo, dejó esta ventanilla de los 10 mil dólares por persona, pero parece que hay organizaciones que compran. O sea, que compran DNI o quit y van y mandan a comprar gente. A ver, te lo voy a decir un tema muy vulgar, a ver si entiendes, si yo lo entiendo bien así. Es como los que, cuando vos compras coleros, que te hacen la cola para sacar entradas y sacás muchas entradas con diferentes personas. Bueno, en este caso, muchos que compran dólares para otros, porque tampoco la gente tiene plata. De 10 mil dólares son 620 mil pesos, no tienen plata. Entonces, como decir, ¿cómo aumentó tanto? ¿Quién está? Viste estas cosas que se hacen, vamos a hacerlas, pero che, que no nos parezcamos a Cristina, y se hacen mal. Y ahora lo que se está hablando, Edgardo... Ahí llega Esper, mirá. Ah, mirá, ahí estamos. Esper que animó los debates, ¿viste? Exactamente. Bueno, con la baña, con Esper, vamos a hablar de este tema del dólar. ¿Me estabas comentando? No, y te estaba diciendo, bueno, ahí está, esperen un ratito, vamos a hablar con él. Están llegando todos los candidatos. Los que no están en Buenos Aires, vamos a tener conexión. Vía móvil. Recién, bueno, estamos conectándonos con Alberto Fernández, también vamos a hablar de un momento a otro. Y vamos a estar con Córdoba, está Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Pichetto, sí, sí. No, te decía que ahora lo que se habla es, y bueno, van a tener que poner un control más duro. Opción uno. La otra, van a tener que poner dos mercados de cambio. Un dólar comercial a 62, 60, y un dólar como libre, o financiero, turístico, a lo que dé. ¿Pero eso no lo tenía Cristina? No, no, eso no lo tuvo Cristina. Cristina tuvo control de cambio más duro. Ahora, vos fijate por qué te digo el control de cambio. El blue, digamos, el dólar bolsa, que podés comprarlo en la bolsa, 73 pesos hoy. Bajó un poquito, pero hay una diferencia enorme, una brecha del 23%. El dólar contado con liqui, que se utiliza para girar dólares al exterior, que eran de capitales, 77, 78 casi. O sea, hay una brecha del 30%. Cuando Cristina terminó, entre el dólar oficial y el dólar paralelo, había una brecha del 50. Igual faltan 45 días para que termine Macri. Ahora, Marcelo, una pregunta, porque cuando el dólar llegó a los 60, la Kunza dijo, está bien el dólar en 60. Y Alberto Fernández también dijo, está bien el dólar a 60. Pero ya no está en 60. Y lo que pasa es, viste, el dólar podría estar bien a 60 hace un mes. Sí. Pero con la inflación que hay, los aumentos de costos, además estos números, viste, por ejemplo, el mercado a término, el mercado futuro, se cotiza el dólar a fin de diciembre, 76 con 75. ¿Cómo lo sacan? Bueno, hay una diferencial de tasa de interés medio complejo, pero en definitiva es, che, ¿cuánto va a ser la inflación? De septiembre, de octubre, de noviembre, y bueno, ajustás todo y te da un dólar. Lo que pasa es que sube el dólar, pero también se cubren por el dólar, pero se cubren por los precios también, porque te aumentan los precios. Mirá, ahí están aumentando los precios, como de las PASO hubo como tres versiones de aumento de precios, ahora están llegando remarcaciones del 10%. No tendrían que ver tanto con el dólar, porque el dólar comercial que sirve para, digamos, fijar los precios, sí aumentó, está en 62, pero más o menos está tranquilo. Pero se están cubriendo, porque también hubo anuncios, no se sabe qué va a pasar el lunes, no se sabe cómo, hay problemas muy graves, todo el frente externo, la deuda externa, el fondo monetario, están los problemas domésticos, la recesión, la inflación. Entonces no se sabe qué es lo que se va a hacer, bueno, todo el mundo está esperando la elección del domingo, qué va a pasar, quién va a ganar, entonces hay mucha, mucha incertidumbre. Y también las versiones de que va a haber un congelamiento de precios, los empresarios ya saben, los empresarios, viste, que están... Pero congelamiento por parte de Macri ahora o si gana Alberto Fernández? Alberto ya estuvo hablando de un acuerdo. Un acuerdo de precios y salarios. Bien, y Macri, ¿cuál va a ser la política económica de Macri? Porque él dijo, antes de las PASO, lo mismo pero más rápido. Perdió y ahora se hizo kirchnerista, porque desde las PASO hasta ahora anuncia todos los días beneficio, promete, el uva, esto, lo otro. Entonces, ¿y quién va a ser el ministro de Economía de Macri si gana? Tampoco se sabe, entonces hay bastante, bastante duda. Marcelo, antes de ir con Roberto Labaña, ¿va a estar Marina? Sí, tenemos un trabajo especial, viste que hablábamos la vez pasada con Daniela Barbieri. Bueno, tenemos la conclusión del debate. Porque parece que hubiese ocurrido hace un mes, el debate del domingo, porque este moderador, esto fue hace tres días. Pero ¿sabes qué es lo bueno de ese trabajo? Viste que todo el mundo, cada uno, y el análisis, digamos, del círculo rojo, es uno, ¿no? Ahí están las frases que más impactaron de cada candidato y las más negativas. Vamos a hacer una y una. Las que más impactaron no tienen nada que ver con, después Marina nos va a contar, con lo que uno supone. Sí, ahí sí, porque... La gente razona de otra manera, descodifica de otra manera. Y está Sergio, ¿no? Sí, Sergio Farella también, que nos va a hablar, aparentemente aparecieron los cuadernos originales de Centeno, que decían que estaban quemados, el kirchnerismo desvirtuado, decían que son copias, dónde están los originales. Sí, lo que pasa es que Centeno había dicho que los había quemado. Sí, por eso sí, ahora aparecieron. Todo un misterio. Eso, qué sorpresa, ¿no? Bueno, programa especial, todos los candidatos los vamos a escuchar, hacemos como un cierre de campaña acá nosotros. Exactamente, como hacemos todos los miércoles previo una elección. La gente los escucha, el domingo decide. ¿Cómo le va, Labaña? Muchas gracias. ¿Cómo le va? No, gracias a ustedes. En la coyuntura, yo decía otra vez sopa. Otra vez. Con todos los días sopa este país con el dólar. Otra vez sopa, así es. ¿Qué es lo que está pasando? La incertidumbre con lo que ustedes decían, ¿no? Piensen ustedes lo que fue el debate el domingo, ¿no? Donde se observó un grado de tensión y de enfrentamiento entre dos de las partícipes principales del proceso de la elección. Y entonces la gente naturalmente piensa, bueno, vamos hacia otra transición al estilo de lo que fue la del 2015, ¿no? Muy conflictiva, con menos reservas. Yo creo que eso juega... Me parece que no se cuidaron lo suficiente en términos de, bueno, de evitar esto y de tratar de llegar al 10 de diciembre lo más tranquilos posible. Ahora, igual hay bases de un diagnóstico complicadísimo en materia económica. En todo caso, esto le agrega, la incertidumbre le agrega algo a lo que ya existe, ¿no? Sí, sí, pero seguramente podría... A ver, si no hubiera ocurrido el lunes pospaso, donde ustedes se acuerdan que hubo una escapada fuerte del dólar. Hay una denuncia sobre las responsabilidades eventuales del gobierno en esto. No sé, no tengo toda la información, lo decidirá la justicia. Pero la gente se ha quedado con esa idea en la cabeza. Entonces, fue un descuido, o lo que fuera aquel lunes pospaso, fue un descuido el nivel de agresividad del día domingo. Bueno, estas cosas cuentan y complican la cosa económica mucho. Sí, que ya está delicada. Y, ¿cómo será el lunes 28? Bueno, de vuelta, la pregunta es a los actores que hasta ahora han venido polarizando. Si les toca a ellos, ¿van a seguir jugando ese juego del conflicto? ¿O van a estar dispuestos a bajar un poco los decibeles, a entender que ninguno, de todas maneras, tiene mayoría absoluta como para gobernar y aplacarse un poco? Se puede dar también que los equipos de uno y otro, gane quien gane, se sienten a negociar y que ellos dos, como figura, sigan jugando a esto, ¿no? No. No lo ve usted. Podría ocurrir, efectivamente, pero me parece que eso no da la credibilidad que hace falta. Ahora tienen que jugar los actores. Ellos dos. Ellos dos o los dos que correspondan. O los que correspondan, sí. Roberto, ahora vamos a hablar de su propuesta. A ver, quería preguntar, ¿el control de cambio que estableció el Banco Nacional es un laxo? ¿Es una cosa, hacemos algo pero no vamos hasta el fondo para no parecernos a Cristina? Bueno, para esta situación está demostrando que es demasiado laxo, ¿no? Es decir, ustedes daban algunas cifras. ¿Cuántos quedan? ¿Dos días más todavía antes de la elección? Sí. Que se van a perder otros 1.200 millones de dólares. Digo, nadie sabe exactamente cuáles son las reservas porque el Banco Central dejó de informar cuáles son. Pero hay algunos números por ahí tirados, son muy escasas como para perder otros 1.200 millones más, ¿no? Seguro. En la mañana, bueno, nos metemos en el tema de las propuestas. ¿Cómo se sale de esto en el corto plazo? ¿Un acuerdo de precios y salarios? Desde ya un acuerdo de precios y salarios que ayude incluso a desindexar algunas de las variables que están indexadas es fundamental. Pero después se sale poniendo la economía en marcha. Miren, en IDEA empezó a recorrer una idea, el seminario este de los empresarios habituales de la semana pasada, que yo creo que es profundamente equivocada. La idea de que primero se estabiliza y una vez que se ha logrado la estabilización se arranca. Totalmente equivocado. No hay forma de estabilizar datos como el déficit fiscal y demás en una economía estancada. Acá lo que hay que hacer es poner en marcha los recursos ociosos que existen, ¿no? El INDEC está dando valores de 45%, hay sectores de 50% más de capacidad ociosa. Bueno, ahí está. Yo lo dije el otro día en el debate, saquemos las lonas que tapan las maquinarias. Es lo que vemos cada vez que visitamos una fábrica. Unas pocas máquinas andando y un montón cubiertas, preparadas y demás, pero... Ahora, ¿y cómo se hace eso? Porque, digamos, están como las variables dislocadas, ¿no? O sea, con tasa de interés astronómica. Ese sería un punto central. ¿Esto requiere un plan concreto, digamos, general? Sí, requiere un plan general que sepa dónde se quiere ir en materia de precios relativos. Como usted dice, Marcelo, los precios relativos, que para la economía son fundamentales, porque son como los semáforos, ¿no? De por dónde ir están todos distorsionados. Con estos precios relativos lo único que uno tiene que hacer es prestarle dinero al Estado. Con tasas absurdamente altas. Entonces hay que ir reordenando eso. Eso no se puede hacer de una sola vez, pero hay que empezar desde el vamos. Por ejemplo, los salarios tienen que ser más altos. El tipo de cambio, probablemente, aunque estos días se está subiendo solo, acorde a la inflación. La tasa de interés tiene que ser mucho más baja. Los impuestos, que son un precio implícito, tienen que empezar a bajarse. Digo, hay que hacer todo un reordenamiento... Uno dice esto y dijo, ojalá pase todo esto, pero ¿cómo se hace? Bueno, esto es lo que se hizo en el año 2002. En el año 2002 pasaba lo mismo. Todos los precios eran un caos después de 11 años de convertibilidad. 11 o 12 años de convertibilidad. Y bueno, se fue haciendo un reordenamiento que fue lo que permitió que la economía arrancara. Y cuando arrancó, después caminó sola durante 5 años, creciendo al 9%. No digo que en este momento se pueda volver a crecer ese nivel, pero 4% Argentina puede tranquilamente crecer. Tiene mano de obra, tiene recursos naturales, incluso tienen capital. ¿No nos condiciona la deuda con el fondo? No, la deuda va a haber que renegociarla, pero no nos condiciona. Al fondo, cuando hay firmeza y un programa en serio, el fondo termina aceptando. Quizá no sea lo que le gusta, pero tampoco se puede jugar totalmente en contra. El caso argentino, el caso argentino del 2002, fue objeto en los 3 años siguientes de una serie de decisiones que le costaron la carrera a muchos, porque ellos sostenían que la economía argentina no se podía recuperar y que íbamos a entrar en hiperinflación. No recuperamos con una inflación del orden del 3 o 4% anual. Bueno, esto a algunos les costó la carrera. Entonces, ustedes ya ven que ahora ya se empieza a hablar de desplazamiento hacia otros lugares de los que estuvieron... Sí, Alejandro Werner, ¿no? Werner, en particular, que es el jefe de la misión. Le comento, después lo vamos a analizar, ¿no? Es un trabajo de la UBA. ¿Sabe cuál fue la frase más impactó suya en el debate? No, ni idea. Mire, por ahí se sorprende. ¿Sí? Porque no tiene que ver con la economía. Ajá. Dice, fue esta. En el caso de los delitos de género, el que los comete es un delincuente y tiene que caer todo el peso de la ley. Fue la que más le midió. Bueno, es posible. Bueno, ustedes saben que ahí hay un tema que la sociedad lo tiene muy presente. En todo caso, para protestar sobre la economía, protesta todos los días. Creo que fue por haber tocado... Pensé que me iba a decir una mención que yo hice de la discapacidad. Porque la cantidad de mensajes que he recibido de que al fin alguien trató, por lo menos el tema, a nivel de título, porque el tiempo no daba para mucho más. Que todo gira alrededor de la economía en la Argentina y la gente también tiene otras cosas. Tiene otras cosas. Tiene otras cosas y en todo caso, todos los días está peleándose con la economía. De repente, cuando aparece otro título de los que tiene algo que ver, el otro que impactó mucho por llamados y cosas por el estilo, fue el de cuidar el agua y las especies. Eso, sobre todo en gente joven... Sí, que son nuevos temas, ¿no? Son nuevos temas. Bueno, bienvenido. También usted, Roberto, planteó el tema demográfico regional del conurbano, ¿no? También se fue el tema central del segundo debate. Sí. Y, digamos, eso, ¿cómo se puede encarar? Ahí, digamos, el conurbano está concentrado en la pobreza argentina. Ahora, hay una gran concentración, mayor concentración de población. ¿Tiene que haber una política especial para el conurbano? Sí, claro. A ver, primero tiene que haber una política macroeconómica que tenga que ver con que la economía se pone en marcha y demás. Pero después hay que hacer políticas específicas. Que aunque no se diga, a veces existen. Por ejemplo, el gobierno anterior hizo una política específica en contra del interior, con las tarifas. Entonces, nosotros pagábamos la mitad o un tercio de lo que pagaba el interior del país. No, sí, la gente del interior nos llamaba y decía de todo. Bueno, bien, ok. Ese era un absurdo total. Bueno, esas son las cosas que hay que hacer. Una política impositiva distinta, una política crediticia distinta, que hoy prácticamente todo queda en el Gran Buenos Aires. Tema infraestructura. Bueno, estas son las cosas. Hay que dar indicaciones para que las cosas se muevan hacia el interior. Va a llevar tiempo. Esto no es cosa de un año ni mucho menos. Es un proceso. Pero alguna vez los procesos hay que empezarlos. Tanto que les gusta hablar en general a los conservadores de las reformas estructurales, el tema laboral, el fondo lo mismo. Digo, este es el tema estructural más importante de Argentina hoy. Cómo se hace el replanteo territorial de la producción y del empleo en Argentina. Bueno, ahí está Esper, ¿no? Esto incluye, perdón, esto incluye cosas que dijimos, que yo dije con mucha claridad también. Incluye una ley de coparticipación distinta, donde quien tiene que ceder en forma neta es la nación. Y donde dije, en el plano de la calidad institucional, hace falta el control de los presidentes de la nación. Cediéndole poderes adicionales al Congreso, los que están en la Constitución, por otra parte, y se les han sacado a través de los decretos de necesidad y urgencia. Hay que devolverle poderes al Congreso y hay que devolver poderes al Poder Judicial. La Baña, ¿y qué hacer con la ayuda social, la asistencia social, los planes? Porque han servido, bien o mal, pero se vieron para mantener la paz social. Por supuesto, por supuesto. Y el que crea que los puede limitar, está totalmente equivocado. O sea que hay que seguir, toda esa plata hay que mantenerla. Hay que seguir, pero se pueden introducir modificaciones. Por ejemplo, hay infinidad de plan. Cada plan tiene su propio esquema de administración que cuesta entre el 20 y el 30%. Bueno, a lo mejor si uno unifica planes, ese costo, que es mucha plata, cae. Y después el verdadero plan es trabajo, trabajo, trabajo. Ese es el verdadero plan. Si usted me dice en el futuro de la economía argentina, bueno o malo, ¿cuál es la prueba? La prueba ácida es el trabajo. Si se crea trabajo, nosotros hablamos de 2 millones de puestos de trabajo en 4 años. Ya lo hicimos. En el 2005 se crearon 3 millones de puestos de trabajo. Casi 3 millones. 2 millones de puestos de trabajo. Y ese es lo que va a permitir efectivamente ir bajando los planes. ¿Cómo está terminando el gobierno de Macri? O sea, por lo menos este primer periodo. ¿Cómo lo califica el gobierno de Macri? Malo. Muy malo. Muy malo por una razón. ¿Usted fue profesor y le pondría una nota? Muy malo. Muy malo. No, al numerito no importa. Pero es muy malo. ¿Sabe cuál es la nota, Marcelo? Este, menos 5 de crecimiento y si le ponemos el per cápita todavía menos. Esa es la nota que resume buena parte del resto de los datos. Si encima hay déficit fiscal, situación en cuenta corriente que ahora parece que está mejor por la recesión. En cuanto a la economía arranca, eso se terminó porque no hubo aumento de las exportaciones. Si tiene 20 puntos más de inflación que lo que tenía en la inflación ya alta que le dejó el gobierno anterior. Digo, si la pobreza ahora ya la UCA habla de que los próximos valores que van a salir van a rondar el 37, 38%. Bueno, señores, ahí están todos los datos. ¿Qué más quieren? La Baña, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y seguimos en este programa especial. Nos vamos a ir a Chaco. Colgardo, está ya Alberto Fernández, candidato a presidente del Frente de Todos. Alberto, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, estuvo el acto ahí en el Chaco. ¿Cómo llega al final de la campaña? Llego muy contento, muy satisfecho porque creo que hemos logrado, estamos logrando el objetivo. Hemos podido, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos amigos y amigas del interior del país, conocer lo que está pasando en el interior profundo de la Argentina. Y lo que siento es que tenemos un gran acompañamiento de los argentinos. Llego un poco afónico, debo confesar, porque ya mañana es el último acto, pero tantos actos a uno le van agudizando la voz ronca que naturalmente tiene. Y además los goles que hacen los argentinos los domingos, fundamentalmente ante Independiente, no os lo digo por Edgardo, pero bueno, así es, también me he dejado afónico. Alberto Fernández, gane quien gane. ¿Cómo ve a los argentinos con poca paciencia reclamándole al próximo presidente resultados rápidos a raíz de todos estos problemas económicos que afectan al bolsillo de millones de familias? La verdad es que los argentinos tienen una paciencia enorme y también cuando uno ve lo que pasa en nuestras cercanías, en Chile, en Ecuador, la verdad es que uno tiene que reconocer la enorme paciencia de la sociedad argentina y también de la dirigencia que ha sabido contener, lo que el gobierno nacional no supo hacer. Cuando uno ve lo que pasa en el interior del país, donde la desigualdad es muy grande y los problemas económicos son muy profundos, si la situación no se agudizó más es por todo lo que hicieron los gobernadores para contener, como en el Gran Buenos Aires, todo lo que hicieron los intendentes para contener socialmente a sus comunidades. Ahora, yo entiendo que todos los argentinos tienen necesidad de que esto cambie, y yo también tengo la misma necesidad. Yo lo que quiero es que todos sepan que vamos a empezar a cambiar desde el primer día, pero que vamos a ir despacio, paso a paso, porque la situación no es fácil, nos dejan un país en muy malas condiciones económicas. Y en este mes, en este tiempo que fue de las PASO hasta aquí, el presidente se fue de caravana por el país, descuidó la economía argentina, vimos caer reservas de un modo pasmoso, y bueno, terminamos en septiembre con 6 puntos de inflación, el escenario es muy complejo, muy difícil, pero yo lo que estoy seguro es que todos los argentinos queremos volver a ponernos de pie y vamos a hacer todo el esfuerzo para recuperarnos. Está claro que el primer esfuerzo hay que hacerlo en favor de los que están en peor condición, los que quedaron desempleados, los que quedaron atrapados en el mundo de la pobreza, los que tienen hambre, esas son las urgencias que tiene la Argentina. Y después ir ordenando el desastre económico que nos dejan, que va desde una deuda, hasta la deuda en pesos han defaulteado, no tengo nada más que decir, han anunciado que no pueden pagar ni la deuda que han tomado en su propia moneda, no tengo mucho más que aclarar. Esa economía también nos va a exigir un esfuerzo de debate, de discusión con los acreedores, pero yo tengo la tranquilidad de que vamos a poder llevarlo adelante. Yo no vengo, nosotros, yo particularmente, yo no vengo con la idea de fundar otra Argentina, sino de seguir con la Argentina que tenemos, cumpliendo sus compromisos y viendo cómo hacemos para mejorar el estado de cosas. Claro, Alberto, precisamente en estos días, bueno, usted debe saber, por ejemplo, el dólar está muy demandado, hay como un desborde, una presión sobre el dólar, y muchos dicen, bueno, hay que ver qué pasa el domingo, si gana Alberto, qué es lo que dice el domingo, si gana Macri, qué mensaje va a tener para la gente y para el lunes, para tratar de canalizar esto. Miren, el problema que tienen los argentinos y el mundo es Macri, no somos nosotros, no somos nosotros. Ese es un discurso que tuvo el gobierno, que insólitamente un ministro como Sica lo sostiene, pero ya a esta altura de los acontecimientos, los que no han servido, los inoperantes, los que se equivocaron, los que no supieron, los que lo hicieron a drede, pónganle la causa que quiera, fueron ellos. Lo que tenemos que entender es que el domingo hay una elección, y el lunes la vida de los argentinos sigue. Tenemos que tomar todo con tranquilidad, todos queremos ordenar la economía, todos queremos que no haya desbordes, que no haya desequilibrios, todos queremos volver a crecer en la economía, y todos queremos cumplir nuestras obligaciones. Lo único que queremos es que el cumplimiento nos siga postergando a los argentinos. Alberto Fernández, ¿y usted se...? Yo he hablado con muchos fondos... Sí, lo escucho. No, termino con esto. Yo he hablado con muchos fondos de inversión, termino con esto. Hemos hablado con muchos fondos de inversión, los fondos de inversión entienden lo que nosotros planteamos, al Fondo Monetario no sé exactamente en qué punto de discusión estamos, porque el gobierno habla por su cuenta y no nos cuenta qué es lo que habla y qué es lo que decide, pero espero que después del 27, seguramente podemos tener otro tipo de diálogo con el gobierno y con el fondo, y bueno, todo que sea una transición tranquila, en paz, y que sirva para ordenar el enorme desorden que hoy tenemos. Le decía que hoy tocó usted un tema que es sensible para los argentinos, porque no le escapa que siempre cuando hay un cambio de gobierno o hay una crisis económica como la que vivimos, la gente está preocupada por sus depósitos. ¿Qué va a pasar? ¿Usted hoy salió a garantizar que los depósitos, sobre todo los de dólares, no van a ser tocados? Es así, es así, eso es propiedad privada, eso no se toca. Y además, quiero que todo el mundo sepa, esos dólares que han depositado se convirtieron en reserva del Banco Central, porque cuando nosotros fuimos gobierno, dispusimos que todo eso se reserve como reserva del Banco Central. ¿Con qué fin? Con que nadie lo toque, con el fin de que nadie lo toque, con el fin de que ningún banco lo use y eso vaya en desmedro de la ahorrista. La ahorrista tiene que estar tranquila. Ese no es el problema. Los problemas de la Argentina son otros, no los depósitos en dólares. Yo entiendo que hay desconfianza, que el gobierno de Macri genera muchísima desconfianza, pero bueno, esto está terminando, estemos tranquilos, funcionemos como un país serio, los depósitos de la gente son depósitos de la gente. Y eso lo vamos a respetar siempre. Alberto, usted hablaba, bueno, que Macri ha complicado las cosas. ¿Hay alguna, y la posibilidad de que se restablezca un diálogo a partir del lunes 28? ¿Usted pretendería, si gana, que Macri tome algunas medidas correctivas antes del 10 de diciembre? Yo, mis aspiraciones, pero con Macri, son mínimas. Porque la verdad es que en algún momento me pidió hablar, yo accedí a tratar de tener un diálogo, pero después lo único que me pasó es que tomaba medidas y yo me las enteraba por el diario. Eso no es lo más grave. Lo más grave es que le decía a los diarios que las había acordado conmigo. Y eso sí es muy grave. Entonces, bueno, un día decidí, no, no voy a seguir hablando, porque finalmente parece que hasta yo fuera responsable de declarar la deuda en pesos en default. Entonces, preferí que eso lo resuelva Macri, que termine su mandato, y después me haré cargo de lo que me toque en suerte. Pero yo a hablar no tengo ningún problema de hablar con nadie. Lo que pido es seriedad de todos lados, sensatez de todos lados. Estamos hablando de un país, no de una alegría, de un país. Estamos hablando de personas que viven en ese país, que disfrutan o sufren en ese país. Yo no estoy para hacer sufrir a la gente. Y lo que pasa es que siento que es un juego de improvisación permanente, y todo es más difícil así. O sea, que en este momento, hace bastante tiempo, no hay diálogo entre usted y Macri, o gente de su equipo con gente del equipo de Macri. No, no. Alberto Fernández, le quiero hacer una pregunta sobre propuestas. El Fondo Monetario Internacional viene reclamando en la Argentina, y en otros países también, ¿no? Pero acá en la Argentina que se haga una reforma laboral y una reforma previsional que nos va a afectar a todos. ¿Cuál es su postura con relación a modificar hacer una reforma laboral y una previsional? Miren, yo creo que el Fondo debe leer los diarios como nosotros, y debe leer lo que está pasando en Chile. Y deben entender que hay un momento donde a la gente no se le puede pedir más. El problema de la Argentina no es el problema de los derechos de los que trabajan. El problema de la Argentina es que su economía se achicó a la mitad. O sea, para que los argentinos me entiendan, la Argentina en el año 2015 tenía un Producto Bruto Interno de 600 mil millones de dólares, y hoy apenas pasa a los 300 mil millones de dólares. ¿Qué significa esto? Significa que la economía se achicó a la mitad, para que la gente entienda mi razonamiento. Supongan ustedes que ganan 100 pesos por mes, y a la señora que trabaja en su casa, que colabora en su casa con las tareas para el hogar, usted le pagaba 10 pesos. Usted asignaba el 10% de sus ingresos a pagarle a esa señora. Ahora, de repente, la fábrica donde usted trabaja le dice, no, estamos perdiendo producción, en vez de pagarte 100, vamos a pagar 50. Ahora la señora que trabaja en casa representa el 20% de nuestros ingresos. ¿Cuál es la solución? ¿La solución es despedir a la señora, reducirle el sueldo a la mitad, o la solución es que la empresa vuelva a producir y me vuelva a pagar los 100 pesos? La solución es esta. La solución no es adecuarse a esta economía chiquita, minusválida, que Macri nos ha dejado. Es volver a ser la economía que fuimos. Ese es el desafío. El desafío no es seguir quitándole derechos a la gente. Macri no entiende. Es muy desaprensivo con el tema laboral. Él piensa que el trabajo es un costo y que, por lo tanto, hay que tratarlo como tal. Pero el trabajo en un capitalismo, yo siento que soy parte del capitalismo, el capitalismo necesita gente que aporta capital y gente que aporte acción y trabajo. Es una de las cosas que componen el capitalismo. Y, por lo tanto, hay que valorarlo como tal. Yo lo que siento es que las soluciones que el fondo plantea son soluciones que solo se encuentran en la planilla Excel. Pero cuando eso se vuelve a la gente, se convierte en Chile. En Chile lo que ha pasado, nos mostraron durante décadas el modelo chileno y yo siempre decía, no entiendo cómo el modelo puede ser un modelo de tanta desigualdad. Bueno, ahí tienen. Un día todo explota. No se le puede quitar tantos derechos a la gente. La mejor Argentina es la Argentina que reconoció derechos a la gente, no la que le quitó derechos a la gente. Fuimos un país grande, un país importante, porque le reconocimos a todos el derecho a estudiar, a tener salud pública y a tener derechos laborales. Ahora resulta que hay que perder todos estos derechos. Le dimos derechos a nuestros jubilados. Resulta que también los jubilados tienen que perder derechos. Esa es una peor Argentina. Conmigo no cuenten para eso. Alberto, en uno de los actos, en el de La Pampa, que habló el gobernador Berna, estaba usted y Cristina, él habló a la dirigencia política, básicamente dijo que había que tragarse sapos frente a la crisis que tiene la Argentina. ¿Va a tener el peronismo, los dirigentes, tragarse sapos? ¿El problema es tan serio que va a requerir que, no sé, eventualmente algunos proyectos que tienen el peronismo, algunas banderas históricas, no instrumentarlas? No. Yo creo que en ese momento el gobernador Berna lo que hablaba era del momento de la unidad. Que nosotros estábamos todos muy distanciados y que por lo tanto siempre había reparo de alguno para acercarse al otro. En aquel momento se había esgrimido una argumentación que decía la unidad, unidad hasta que duela. Y yo siempre decía, ¿cómo va a doler la unidad? La unidad solo puede hacernos felices. Bueno, con el mismo concepto de unidad hasta que duela, Carlos Berna el otro día planteó que algunos se tragaron sapos para lograr la unidad. Nadie más en la Argentina tiene que tragarse sapos. Nosotros tenemos que construir una sociedad entre todos, que nos contenga a todos y a todas y que todos se encuentren un lugar en la sociedad para poder desarrollarse. Ahora, tragarse sapos es hacer lo que hace este gobierno. Que le quita derechos a los jubilados, que le quita derechos a las provincias, que le quita derechos a los que trabajan. Eso es tragarse sapos. Yo no vengo a que nadie se trague sapos, vengo a que todos estemos mejor. Y cuando digo todos, son todos. Porque yo también quiero que las empresas progresen y ganen dinero, pero quiero que todos ganen, como diría el general, en su medida y armoniosamente. Cuando uno gana mucho y el otro pierde mucho, eso no es una sociedad, eso es un abuso. Simplemente es eso lo que estoy proponiendo. Creo que nadie va a tener que tragarse ningún sapo. Le quería decir, una de las frases del debate, el último debate suya, que más impacto tuvo, más allá de todo lo que se comentó, fue lo de la uberización de la economía. ¿Y cómo vas a hacer para ponerla? Porque vamos... Eso es así. Sí. Eso es así, Marcelo. Cuando uno mira, Macri siempre creyó que el trabajo es un costo. Por eso cerró el Ministerio de Trabajo. ¿Qué le importa el Ministerio de Trabajo a Macri? Macri piensa que los que trabajan no tienen derecho a tener derechos. Y entonces, ¿qué hizo? Dejó que ocurran los ajustes en modo de desempleo. Y no nos olvidemos, en aquel entonces, salía toda la prédica de cambiemos a decirnos, no, no, no son desempleados. Son nuevos emprendedores. Porque ellos decían que los monotributistas no debían ser consideradas gente desempleada, sino emprendedores y gente que tenía empleo. Ahora, ¿quiénes eran esos monotributistas? Eran chicos jóvenes que perdían su trabajo con la consecuente pérdida de la obra social, de la guinaldo, de las vacaciones y de la jubilación. Se convertían en monotributistas, se subían a una bicicleta e iban a repartir pizzas. Eso es la uberización de la economía. La uberización de la economía quiere decir un sistema por el cual el empleador se quita responsabilidades y el trabajador pierde derechos. Eso no es una buena salida. Porque en el mundo desarrollado lo que más se cuida, Marcelo y Edgardo, es el trabajo registrado. El trabajo registrado es muy importante porque es la principal garantía de paz social. Entonces, cuando el trabajo registrado se precariza, bueno, el clima social se enrarece y uno termina como Chile. Eso es lo que nosotros no debemos permitir. Nosotros lo que no podemos permitir es una sociedad que padezca y un día reaccione con violencia. Y la uberización de la economía cada vez condena más argentinos a la marginalidad en favor de unos muy pocos. Alberto Fernández, gracias por habernos atendido esta noche desde Chaco. Todavía le queda mañana cierre de campaña. Así que los políticos están a full. Y el miércoles, bueno, sea cual sea el resultado, lo esperamos acá en a dos voces. Vamos a ver cómo hacemos para organizarnos, pero con todo gusto. Y le doy las gracias a ustedes por este tiempo. Y bueno, lo mejor para todos los argentinos es que el domingo sea un día de alegría porque los argentinos votamos, seguimos viviendo en democracia y estamos aspirando cualquiera sea el voto a tener una Argentina mejor. Gracias. Gracias de verdad por este tiempo. Gracias, gracias Alberto Fernández. Bueno, Marcelo, ya vamos con José Luis Espert, otro de los candidatos presidenciales. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás? ¿Fue el malo de la película en los debates? ¿Por las frases que tiraba? ¿Malo? Sí, le daba a todo el mundo a Macri, a Fernández, la recontra reforma de la guerra? Bueno, ser el malo en esos términos es ser el bueno para con la gente y a ver, lo loco es que acá Alberto Fernández se proponga frente a la sociedad como el salvador de la patria cuando él participó de un gobierno que nos depositó en Macri que a su vez nos generó una crisis que nos vuelve a depositar en el kirchnerismo. Acá lo loco es eso en todo caso. Yo habré puesto un poco blanco sobre negro esas cosas, ¿no? Lo repito, acá lo insólito es que Alberto Fernández sea la alternativa al macrismo cuando el macrismo fue la alternativa del kirchnerismo, es como que estamos dando vueltas sobre lo mismo y ahora en algún lugar por Macri terminamos otra vez probablemente el 27 en manos del kirchnerismo. José Luis, usted en el debate dijo en un momento dice bueno, dice algo así como muchachos des en la mano o abracen zen porque los errores que cometió uno lo volvió a cometer Macri. Sí, sí. ¿Son más o menos lo mismo? Es obvio, es obvio que el macrismo ha utilizado una estrategia medio psicópata de gobernar mal en contra de la gente haciendo pedazo del sector privado de la gente de trabajo pero metiendo el miedo con el cuco que podía llegar a volver y en algún lugar algún efecto ha tenido, ¿no? Por eso la gente ha votado y piensa votar con mucho miedo el domingo cuando en realidad la estrategia del miedo es una estrategia muy equivocada porque si lo más probable que ocurre el domingo es que gane el kirchnerismo en realidad desde hoy había que empezar a construir una oposición muy fuerte al kirchnerismo en lugar de votar a alguien que ha sido incapaz de ponerle freno al kirchnerismo. A ver, Macri fracasó y por el fracaso de Macri tenemos otra vez el kirchnerismo golpeando las puertas. Ahora, Esper, usted planteó temas que siempre han sido en los debates y en su plataforma sensible para los argentinos porque usted se pronunció por la reforma laboral previsional también por reformar el sistema de indemnizaciones. ¿Está la Argentina para bancarse ese tipo de reformas que usted pide? A ver, a mí me sorprende que la Argentina esté para bancarse crisis e crisis sin parar de tener crisis en un modelo como los que proponen Alberto Fernández como los que proponen Macri y el resto de la clase política tradicional y no esté preparada para hacer las cosas que hacen los países que prosperan. A ver, la reforma laboral. Con las leyes laborales actuales tenemos 5 millones de trabajadores trabajando en negro. A ver, sabemos lo que un trabajador en negro, ¿no? Es una persona que no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo, no tiene medicina, no tiene nada. Entonces, ¿cómo nos vamos a reformar las leyes laborales si las leyes laborales son culpables de generar eso? Los jubilados, al abuelo, le mienten, le miente la política. 82% móvil, ¿de qué 82% móvil? Si hay dos activos por cada jubilado, cuando se necesitan cuatro para pagarle 82% móvil a los jubilados. Yo digo, no digo que no le pagamos 82%, lo que digo, blanqueemos lo que hay que hacer para poder pagar el 82% móvil, pero no le mintamos al jubilado diciéndole sin ninguna reforma, sin ningún cambio que se lo va a poder pagar el 82% móvil. Tercer tema que toque, la coparticipación. La coparticipación es culpable de generar estos señores feudales en muchas provincias que tienen agarrado a sus ciudadanos como si fueran verdadero patrones de estancia comprando a medio mundo con corrupción, dádiva y clientelismo. Y si le damos la plata a la gente en el bolsillo, como se dice hoy, eliminando el IVA, por ejemplo, que es lo que cuesta más o menos la coparticipación federal impuesto, no. Este sistema, la sociedad argentina prefiere darle semejante torte de plata, estamos hablando de 1.5 billones de pesos al año a los señores feudales de muchas provincias en lugar de dárselo a la gente bajando el IVA, por ejemplo. Ahora, de nuevo, si no planteamos cambio, nunca vamos a salir de este círculo de crisis en crisis, ¿no? No, no, y está bueno debatirlo, ¿no? Esto, pero muchos dicen, no, bueno, José Luis Esper, está bien, propone esto, que en teoría está todo bárbaro, pero si lo llevas a la práctica explota el país. Yo le diría a eso, le diría que por culpa de no hacer esa cosa el país no para de explotar, yo le recuerdo a los que dicen eso, que Argentina en los últimos 50 años ha tenido 7 planes económicos totalmente alejados de lo que yo digo y los 7 planes han terminado en crisis. Yo le diría que dejen de decir semejante estupidez porque nosotros estamos cada vez más cerca del poder y seguimos diciendo lo mismo, no es que por estar cerca empezamos a cambiar, no, todo lo contrario. Ahora, ¿cómo toma el fenómeno de Chile que hizo su reforma y mire cómo explotó todo ahora? Bueno, a ver, Chile, varias cosas sobre Chile. En primer lugar, pues digamos, los políticos, Alberto Fernández recién dijo, miren, el ajuste, lo que lleva. Sí, siempre, ahora, lo que no te cuenta Alberto Fernández que el modelo de él, que Argentina lo viene aplicando hace 7 décadas, transformó en un país como Argentina que estaba entre los 10 primeros países del mundo a medio del siglo pasado a ser número 90 hoy. Hemos perdido más de 80 puestos en 70 años con el modelito de sustitución de importación, el Estado presente y las leyes laborales de la época de Mussolini. Esa parte no te la cuentan. Vamos a Chile. La reforma a Chile empezó hace casi 40 años. En ese momento cuando arrancó la reforma, Argentina tenía el doble, el doble del PIB per cápita de Chile, el doble. Hoy Chile tiene 25% más de ingresos per cápita de Argentina. Entonces, cuando evaluamos la crisis de Chile hoy, digamos todo también. Este es un país que por el crecimiento que tuvo en los últimos 40 años, a hoy tiene más riqueza per cápita que nosotros. Segundo tema, Chile tiene menos pobreza que nosotros. Tercer problema, tercer tema, la distribución de ingresos. ¿Es algo más inequitativa en Chile que en Argentina? Sí, pero por esto. Este tema, sin duda que tiene que ver como consecuencia de que en China hay una gran demanda por participar más del crecimiento económico chileno del que venía participando en la sociedad. Y la segunda cosa, no hay que engañarse, lo ha dicho la OEA en un comunicado oficial que hay injerencia venezolana y cubana en lo que pasa en Chile y lo que pasa en Ecuador y lo que puede llegar a pasar en Bolivia. Eso no es un tema de Chile. ¿Puede pasar en la Argentina esto que pasa en Chile? Si es realmente como dice la OEA que hay injerencia venezolana y cubana en lo que pasa en Chile, ¿por qué no? Yo no digo que vaya a pasar, lo digo porque no. José Luis, ¿sabe qué frase tuvo mayor impacto en el debate? ¿De cuál? ¿De las mías? Sí. Hubo un estudio de la UBA. Ahora después lo vamos a detallar con María, pero se lo adelantamos ya que está, la suya. Tenemos la mejor y la peor, pero vamos a hablar de la mejor. ¿De la mejor o de la más intensa? No, no, la que cuando usted la produció, en la gente repercutió más. Ah, ok, ok. Para bien o para mal, no importa. No, en esta, la mejor positiva, la que mejor repercutió. ¿Para usted cuál es? No, no sé, no sé. Bueno, es esta, mire. Cuando se refería a Mauricio Macri, ahora grita si se puede, pero en cuatro años no pudo, no supo, no quiso. Ahí pegó arriba. A veces uno piensa que es una frais y después cuando hacen la investigación en las redes y todos aparece en otra frase. ¿Y cuál fue la que pegó peor? Ah, le gusta, ¿viste? Yo soy investigador, yo sé. La peor dice, este virus está comiendo las raíces de la Argentina, tenemos que cambiar y en esta elección, cuidado, que la historia puede repetirse, yo voy a desenmascarar este sistema. Bueno. O sea, quizá a la gente le gustó que fue muy... Y este sí se puede. ¿Además cree? Sí. No sé, durante cuatro años no pudieron hacer nada de lo que dijeron que iban a hacer, no entiendo por qué locura les agarró ahora sobre el final de que sí se puede todo a los papá Noel, pocos seres. No le cree usted. Pero cómo le voy a creer si después de cuatro años de gobierno el fracaso de Macri tan grande que terminamos probablemente depositados otra vez en manos de los que aquellos que supuestamente nos sacaron en 2015 que era el kirchnerismo. O sea, si había un mandato de la sociedad para con el gobierno de Macri era que el kirchnerismo no volviera y muy probablemente lo tengamos de nuevo. Así que el fracaso de Macri es ese. Los gobiernos tienen mandatos. El mandato que la sociedad le dio a Macri en 2015 fue alejarnos del kirchnerismo por el amor de Dios. Ahora nos depositan de nuevo en el kirchnerismo muy probablemente. si el domingo gana Alberto Fernández es responsabilidad de Macri para usted. Absolutamente, no tenga duda. No tenga duda de eso. Porque ese fue el mandato. Él no vuelve en más. ¿Recuerdan ustedes? Él no vuelve en más. Bueno, ahora vuelven. Ya está. Ahí está el fracaso de Macri. Esper, lo llevamos a un tema de coyuntura, empezamos hablando del dólar. Macri dijo, le cunza dijo que estaba bien en 60. Alberto Fernández dijo que estaba bien en 60 y se disparó de vuelta. Bueno, se equivocaron los dos, ¿no? La pregunta de ustedes ¿cuál es? No, el tema es hasta dónde va a llegar. Bueno, yo te diría, siendo la perspectiva que puede ganar un gobierno que no se sabe qué va a hacer en un montón de cosas, yo te diría probablemente tengamos mañana, pasado y lunes también, un dólar todavía más pedido. Ahora, ¿sabes que van a quemar reservas? Sí, o si no, que lo dejen correr al dólar o te quemás reservas para que no suba. ¿Qué harías? ¿Yo qué haría? Yo hubiera dejado que el dólar encontrara su valor en lugar de perder reservas. Que es una discusión que se viene, ¿no? Después del 28. ¿Qué se hace, ¿no? Con un nuevo gobierno porque probablemente gane el kirchnerismo, que ahí va a haber una discusión importante a ver qué se hace, ¿no? ¿Y usted qué piensa? Que Macri, en ese escenario, porque Macri dice que entra en balotaje, en el escenario que gana, ¿tendría que flexibilizar, negociar, acordar? Y ahí va a haber tensión, va a haber tensión porque probablemente el gobierno de Fernández le diga, no señor, yo quiero asumir con algún nivel de reservas por encima de un nivel crítico, entonces no me las queme. Que no me las queme significa deje que el dólar sea el que sea. Y asuma la responsabilidad. Por el otro lado, Macri no va a querer irse con un dólar en cualquier nivel, así que ahí va a haber una discusión seguramente después del 28, ¿no? ¿Y la transición? Bueno, va a depender mucho. ¿Por qué va a quedar un mes? No, bueno, va a depender de qué pase con Alberto Fernández y Macri, pensando que son los que dos que más tienen chance de ganar el domingo, ¿no? Están bastante mal, ¿no? Alberto Fernández recién dijo que él puede hablar con todo, pero que con Macri no tiene mucho interés. Bueno, ese es un tema crítico porque si no hablan, estamos complicados porque la situación es muy seria, muy grave en materia económica. Si no hablan, uno que tiene el poder que lo está entregando al otro, es complicado. Yo te diría, vamos a tener meses muy complicados si no hablan. ¿No recuerdan algo? Todo el mundo reconoció que Esper en los dos debates ocupó el centro del ring. ¿Qué va a hacer Esper el 28? Nosotros continuamos, nosotros vamos a seguir, hemos plantado la bandera del sentido común, liberal, y vamos a seguir en 2021 e intentaremos nuevamente en 2023. Yo diría, para nosotros, Argentina tiene un gran futuro, ese futuro es liberal y el futuro ya comenzó. Bien. Gracias. Bueno, vamos con, ahí está Del Caño. Sí. Representante de la izquierda también tuvo una participación activa en el debate. ¿Qué tal, Del Caño? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Quiero aclarar una cosita. Nosotros invitamos a Mauricio Macri hoy. Hablamos con Jorge Grisco y también con Iván Pavlovsky. Tuve una gestión porque él estaba en Mar del Plata, la posibilidad incluso de hacer un contacto vía móvil y dijo que no, que no podía. No, no, no tenía tiempo. No, no, no podía. De hecho, Macri no hizo ninguna entrevista ni antes de las PASO ni la campaña electoral de las PASO y ahora, ¿no? Pero después vamos a hablar con Miguel Ángel Pichetto. Exactamente, compañero de fórmula. Está en Córdoba. En un ratito vamos a comunicar con él. Del Caño lo vimos en los dos debates con un discurso que a mí particularmente mi impresión es para, digamos, sostener el voto cautivo de la izquierda, evitar que no se dispare para otro lado, imagino, para el lado del kirchnerismo. Ahora, ¿cómo haría usted para captar otro voto que no sea ese voto cautivo que tiene la izquierda? ¿Qué les diría? No, bueno, yo tengo otra visión, ¿no? Creo que en los debates fuimos primero los únicos que marcamos en qué situación se encuentra hoy no solo Argentina sino en qué marco latinoamericano porque nadie quiso hablar ni de Ecuador ni de Chile tampoco que son claras señales y mensajes de que los pueblos no están dispuestos a seguir aceptando el ajuste que se impone en el caso de Ecuador a través de un gobierno que implementa los planes del Fondo Monetario Internacional y en Chile el modelo que tanto habló Macri o los liberales y que explotó realmente, ¿no? O sea, ahora estamos viendo estas movilizaciones muy fuertes y me parece que nosotros en los dos debates tocamos muchísimos temas teniendo propuestas y respuestas alrededor de esas cuestiones y además del programa de fondo que sostiene la izquierda en muchos puntos, ¿no? Por ejemplo el tema de la deuda siempre rechazamos este mecanismo de sometimiento pero también señalamos no solo la ilegitimidad sino también la ilegalidad de esa deuda, ¿no? Que muchos de los que hoy están en el frente de todos ayer decían pero no pasó por el Congreso lo que sucedió con el bono a 100 años que se emitió por parte de Caputo para un grupo inversor del que él formaba parte bueno, que había que ver ciertas cosas ahora de repente Alberto Fernández nos dice una palabra de esto también nosotros hemos sido muy claros hemos hecho preguntas a los candidatos que no nos respondieron nosotros queremos la nacionalización de todo el sistema energético bajo gestión de los trabajadores que se anulen los tarifazos pero dijimos a ver, hubo una ley que se votó en el Congreso y Macri la vetó que retrotraía las tarifas a noviembre del 2017 cuando eran oposición votaron esta ley bueno, ¿qué van a hacer ahora si llegan al gobierno? no recibimos respuesta frente a eso también preguntamos ¿se van a anular todos los decretos y leyes contra los jubilados que se emitieron en estos años o se van a mantener? tampoco digo, nosotros criticamos el formato ustedes lo recordarán usted dijo aclaró en el debate que usted hasta último momento nosotros hicimos la propuesta de que fueran debates de verdad es decir, con intercambio bueno, vos tuviste en el 2015 que había preguntas repreguntas entre los distintos candidatos porque por ejemplo si un candidato hizo una mención a algo que una crítica hacia tu fuerza política y habló hace 5 candidatos como que la gente se olvida quedó digo, entonces realmente porque la situación es grave nosotros lo planteamos en ese sentido y como digo insistimos con esto de América Latina porque es muy pertinente sobre lo que está pasando en Argentina ¿no? ¿puede pasar en Argentina? y bueno justamente acá nosotros lo dijimos Macri se va creo que Macri se va pero queda la crisis queda el Fondo Monetario Internacional quedan muchos de los que lo ayudaron a Macri ¿no? porque tenemos que ser en esto muy claros y decir yo lo escuchaba en varias bueno, hablando con ustedes también pero lo escuchaba en varias notas Alberto Fernández diciendo bueno, qué paciencia tuvimos los argentinos no, acá hubo un operativo de parte de la conducción sindical de la CGT de parte del sector del peronismo que le votaron todas las leyes al gobierno de Macri de decir no, paren después las movilizaciones fuertísimas contra la reforma previsional que creo porque se dice como que en Argentina no hubo movilizaciones no, hubo movilizaciones fuertes el peronismo buscó contener todo dejando pasar los brutales planes de ajuste de Macri el Fondo Monetario Internacional las devaluaciones que vimos el año pasado nuevos tarifazos y ahora dicen bueno, la herencia que nos deja Macri a ver hay medidas como las que propone el Frente de Izquierda que son medidas de fondo para que el salario que se perdió para empezar ¿no? el salario que se perdió 20, 25 puntos durante el gobierno de Macri se recupere hay medidas que nosotros proponemos para que las jubilaciones aumenten inmediatamente uno de los temas que usted planteó y repercutió porque generó polémica es el tema de las horas de trabajo para compensar a aquel que está desocupado bueno, fíjate en Chile antes de esto se estaba discutiendo la reducción de la jornada laboral es decir nuestro planteo apunta que los avances tecnológicos no expulsen trabajadores es decir que el hecho de que haya nuevas tecnologías se incorporen nuevas maquinarias etcétera no signifique la expulsión de trabajadores donde los empresarios dicen bueno con menos trabajadores puedo ganar lo mismo o más sino que eso permite alivianar el trabajo reducir la jornada y al mismo tiempo repartir claro repartir las horas de trabajo pero pierde sin que pierda el salario por supuesto no eso de ninguna manera tiene que afectarse la ganancia empresaria Colal te quería preguntar esto ustedes plantean la nacionalización de los depósitos de la banca la nacionalización del sistema energético medidas muy de fondo y muy radicales que forma parte del ideario de la quimera de la izquierda digamos tradicional de Mars en adelante ¿es factible en la Argentina? no es una quimera que ustedes la plantean pero dado que el mundo porque en poco lugar en el mundo ocurre eso ahora no bueno el problema del sistema energético no pasa no es que no pasa en ningún lugar del mundo se discute inclusive en Gran Bretaña entonces no es que ahora el tema de la nacionalización del sistema bancario es una medida de fondo es verdad pero es una medida que te permite terminar con la fuga de capitales y cuidar a los ahorristas porque en Argentina tenemos la experiencia de las estafas que sufrieron con el plan Bonex y también con el Corralito entonces una nacionalización justamente es para eso para evitar que se la fuguen los grandes especuladores y que el pequeño ahorrista pueda cuidar su ahorro y que no lo estafen como se ha hecho siempre el tema de la nacionalización de los servicios públicos pero es 10.000 veces más racional de lo que pasa hoy que tuvimos a Arangur en el Ministerio de Energía que era presidente de Shell aplicando o sea vos decís que esas quimeras o eso que yo llamo quimera que son la base del socialismo se pueden aplicar hoy pero por supuesto y además fíjate depende mucho también de cuál sea el nivel de organización y movilización popular fíjate que en Chile Piñera ayer anuncia medidas que son muy mínimas de hecho el movimiento no acepta digamos en las manifestaciones que se han visto estas concesiones ultramínimas porque justamente está planteando un cambio de fondo sin estas movilizaciones jamás hubiésemos visto a Piñera anunciar lo que anunció ayer ahora obviamente no alcanza el movimiento quiere incluso la renuncia de Piñera y sectores plantean una asamblea constituyente para reorganizar el país bueno nosotros tenemos compañeros nuestros que son nuestra organización hermana que también está allí participando en las movilizaciones y planteando esa perspectiva que es terminar con toda la herencia pinochetista me parece que en Argentina desde ya que los planteos que nosotros hacemos temas jubilados te digo algo elemental es restituir los aportes patronales al 33% que justamente en esos términos estaba cuando Cavallo los redujo digo no es algo que es pero vos fíjate vos fíjate que tanto los empresarios grandes como las PYME todos quieren que haya reactivación pero todos piden reforma laboral bueno ahí vos tenés algo que nosotros también señalamos en los debates es decir la agenda que en Chile digamos se ve la agenda de quitarle derechos a los trabajadores reforma laboral no lo pudieron implementar con una ley en el Congreso entonces ahora se plantea del frente de todos este acuerdo social que en realidad es con los mismos empresarios que hasta ayer estaban con Macri digo porque el denominado círculo rojo que hasta ayer estaba con Macri bueno ahora están con Alberto Fernández de hecho el presidente de la Unión Industrial Argentina que plantea lo que vos señalás de avanzar de discutir los convenios pero no por los avances tecnológicos sino justamente para quitarle derechos a los trabajadores cada vez que se reúne con Alberto Fernández plantea exactamente lo mismo es decir como quitamos los derechos como avanzamos en una mayor flexibilización y toman el convenio de Vaca Muerta como uno de los ejemplos querés saber la frase que más impactó en el debate tuya positivamente tenemos las dos pero te voy a decir la positiva bueno bueno la positiva es lo escucho a Macri y confirmo que jamás va a poder entender lo que sufre una familia trabajadora cuando se queda sin empleo si bueno eso que pasa que a veces uno escucha a Macri bueno tenerlo ahí escuchar que nos diga todas esas cosas la verdad que hablando fue en el tema de empleo justamente yo porque me generó una cuestión de decir alguien que tuviste suerte muchas veces en el sorteo te tocó pegado a Macri en este debate en este debate si en el anterior había sido diferente en este se había dado el sorteo de esa manera y bueno también le respondimos con el tema de los créditos UBA y muchas otras cuestiones querés saber la que peor impactó adelante creo que por ahí te sorprende porque dice el debate pasado traje el ejemplo de Ecuador ahora estamos viviendo la rebelión de Chile porque tiene mucho que ver con lo que pasa en Argentina bueno justamente hubo algunas críticas a nuestro planteo sobre Ecuador en el primer debate más por las formas pero algunos sectores como que iban se estaba discutiendo el tema internacional hay que aclararlo y algunos salieron a decir bueno no pero si estamos en Argentina porque hablamos de Ecuador bueno justamente era el tema internacional estaba sucediendo algo como lo que vimos había tan poco tiempo para cada cosa que le agregaste un minuto de silencio fueron unos segundos digamos era una forma de expresar la importancia que para nosotros tenía lo que estaba sucediendo en Ecuador y que fuimos los únicos que lo mencionamos insisto porque ahora muchos hablan pero lo señalamos nosotros entonces bueno me parece muy importante señalar hacia el próximo domingo el acompañamiento de mucha gente que quiere que se fortalezca la izquierda que quiere que también tengamos más diputadas más diputados y es que si está parejo el número en la Cámara de Diputados los votos de ustedes van a ver bueno estamos dando la pelea con nuestra compañera Miriam Bregman que encabeza la lista en la Capital Federal bueno ha recibido el apoyo también de escritoras como Claudia Piñeiro actrices muy importantes también bueno muchos sectores que apoyan el hecho de que la izquierda tenga más fuerza y que también se expresa en el Congreso con Néstor Pitrola también en la provincia de Buenos Aires así que bueno hemos hecho una campaña a pulmón muy importante Nicolás del Caño gracias gracias a ustedes bueno vamos a ahora ir a Córdoba está Miguel Ángel Pichetto él es candidato a vicepresidente de la nación exactamente queríamos hablar con él juntos por el cambio Pichetto buenas noches ¿cómo está? ¿qué tal Marcelo? buenas noches bien ¿cómo le va? ¿y qué tal Alfano? ¿cómo está? ¿cómo ha sido la experiencia suya en esta campaña? ¿cómo la evalúa? bueno muy intensa y un trabajo muy cercano a la gente recorriendo el país acompañando al presidente hoy estuvimos en Mar del Plata en un acto realmente impresionante más de 100.000 personas en la calle la gente voluntariamente va a la calle no hay colectivos no hay nadie que la lleve es una energía una vitalidad fenomenal de la sociedad que ha reaccionado y yo creo que hay algunos que anuncian resultados que no se van a dar en la Argentina Marcelo está todo abierta esta elección el presidente ha tenido una actitud de compromiso de trabajo de ir al encuentro de la sociedad en las plazas en las calles es un fenómeno lo que está ocurriendo y la verdad que algunos analistas políticos y también comentaristas este tema lo subestiman no lo miran realmente como es es un proceso realmente muy interesante que tuvo su máxima expresión en el acto de la 9 de julio allí una multitud se convocó se autoconvocó lo acompañó el presidente en ese evento que quizás puede tener alguna comparación con el renacer de la democracia en el 83 esto está ocurriendo y además el escenario también se nutre de declaraciones de remembrancias remembranzas setentistas de discursos que están atrasando aproximadamente 50 años en la Argentina de una mirada totalmente complicada de intervenciones en las ganancias de las empresas que dijo la candidata vicepresidente en un evento donde presentó su libro después el candidato a presidente dice bueno no es tan así yo soy capitalista la realidad es que no tienen una propuesta seria la verdad que un acuerdo de precios y salarios es una foto en blanco y negro también de la década del 70 que duró muy poco en la economía de ese momento cuando estaba Perón en vida Miguel Ángel me parece que si no le quería preguntar no le quería preguntar si llega a ganar el frente de todos quien gobierna Alberto o Cristina no tengo dudas no tengo dudas el poder Marcelo está está en la figura de la vicepresidenta estoy aquí en esta provincia de Córdoba un lugar donde ella nunca ha venido mañana vamos a hacer un gran acto con el presidente y una provincia que siempre ha sido descalificada despreciada por el kirchnerismo en el ejercicio del poder recuerde usted que no le mandaron ni la policía ni la gendarmería en un momento que hubo un levantamiento de la policía a ver no hubo un gobierno más federal que el de Mauricio Macri en distribución de recursos a las provincias en diálogo en gobernabilidad en la defensa de la paz social Marcelo el presidente ha hecho posible la tranquilidad el debate la discusión de ideas la libertad de expresión en la Argentina vemos algunos eventos que ocurren en Latinoamérica y nos preocupan y yo también pienso que hay foquismo hay injerencia cubana y venezolana lo acaba de declarar también Naciones Unidas el secretario general yo creo que hay acciones que tienden a provocar zozobra angustia e intentos foquistas de desestabilización que no pueden con una democracia y una paz social garantizada por el gobierno por el presidente Macri y hay que defenderla hay que aislar a los violentos y aquellos que también tienen discursos que avalan la ocupación de la calle o algunos discursos locos que andan por ahí dando vuelta de reforma agraria o de apoderamiento de inmuebles urbanos desocupados digamos la democracia de Grabois para decirlo claramente estas ideas están ahí en el corazón del Frente con Todos y hablando del debate porque el a ver no quería hacer una referencia yo no estoy aquí reemplazando en este programa al presidente Macri el debate realmente se hizo Marcelo usted fue parte digamos de ese debate importante el presidente en el debate de la UBA lo ganó largamente fue el hombre más sólido con propuestas claras con un rumbo para que la Argentina salga adelante con integración al mundo en las propuestas de seguridad Fernández está atrapado por el garantismo de Zaffaroni la Argentina necesita también respuestas ante el delito ha habido un sólido ganador de ese debate que fue el presidente Macri Pichetto parece que digamos me puedo equivocar pero la clave de esta elección es que ustedes puedan cautivar al electorado enojado sobre todo clase media que les dio la espalda y le hizo perder la espacio la elección es una elección nueva Edgardo es una elección totalmente distinta se están contraponiendo dos propuestas mayoritarias yo creo que el domingo la ciudadanía argentina va a defender valores también también va a garantizar un rumbo que tiene que ver con la integración al mundo con con una con un compromiso con el mercosur de la argentina de una argentina integrada con la unión europea con lo que significa poder vender nuestra producción con valor agregado a los distintos países importantes de la tierra con una vinculación muy clara de repudio a la dictadura venezolana y a todo componente digamos que nos nos plantee relaciones con ese país que está en manos de un dictador que mata gente me parece que estos estos son los temas que van a también estar en discusión la gente la gente tiene que tener tranquilidad que si gobierna el presidente macri va a haber un sendero también de recuperación económica se han sentado bases importantes que tienden a la recuperación de la energía la energía no teníamos energía en la argentina no teníamos energía el federalismo el presidente ha dialogado con los gobernadores le ha devuelto recursos federales en fin me parece que es una argentina de diálogo de paz me parece que hay que defender esto el domingo en las urnas y los argentinos nos van a acompañar estoy convencido Miguel Ángel más temprano hablamos con Alberto Fernández fue muy crítico de la situación económica más o menos lo que planteó en los debates presidenciales pero muy muy como diciendo acá el problema es Mauricio Macri ¿qué puede pasar en la economía a partir yo diría yo diría que yo diría que el problema es Cristina Kirchner y la desconfianza de los mercados internacionales teníamos una economía antes del 11 de agosto con el dólar a 45 con inflación a la baja y con el riesgo país a la baja y con el valor de las acciones de las empresas argentinas se enalza y después del 11 el riesgo el miedo que genera en el mundo en los mercados en los empresarios que generan trabajo en la Argentina todo se disparó y me parece que si el domingo hay un resultado favorable y hay balotas y sería muy importante que hubiera doble vuelta porque permitiría un debate con los dos con el presidente y con el candidato del frente de todos mucho más claro desde el punto de vista de los contenidos de la política internacional de la política económica de cuál es el eje para que la Argentina crezca Fernández hace también la apología del pobrismo de la pobreza del hambre la Argentina tiene que plantearse el paradigma y el desafío del crecimiento del empleo y eso es lo que nos va a permitir ser un gran país hay que salir también de ese discurso que nos autodestruye y también tenemos que salir de la Argentina de los planes es un tema que no puede durar para toda la vida Marcelo hay que ordenar también los recursos fiscales de la nación y hay que propender a ayudar a la PYME a generar trabajo a canalizar los recursos económicos en función de la generación de empleo me parece que por ahí va el desafío y no hablar tanto de la pobreza sino hablar del trabajo cómo reconstruimos la cultura del trabajo me parece que este es el debate de la Argentina el cómo y qué hacemos para que esto ocurra y cuáles son las relaciones comerciales las relaciones con los países a nivel internacional que le convienen a la Argentina a mí me preocupa mucho la relación con Brasil yo estuve reunido con el presidente Bolsonaro con sus principales ministros el Mercosur es un tema que hay que defender permanentemente no hay que ir al foro de San Pablo a entrometerse con la política interna de Brasil y con cuestiones judiciales de Brasil hay que cuidar la relación bilateral con Brasil porque así lo determina el Mercosur que es un tema vital fundamental para la Argentina el tratado automotriz con Brasil hay que cuidarlo tiene que ver con trabajo argentino con trabajadores del sector automotor Miguel Ángel en fin me parece que hay que hacer también una tarea sí, sí, lo escucho no, no, le quería le quería preguntar lo escucho el domingo lo vi contento ahí viendo el debate pero ¿qué le parece? ¿cómo le cayó la mención del caño cuando lo comparó con Mickey Vainilla el personaje de Capuzotto? ¿lo molestó o se divirtió? la verdad que a mí me gusta me divierte Capuzotto me divierte es un tipo de un humor muy negro es un humor muy interesante para valorarlo es una persona inteligente ahora yo soy un demócrata tengo una trayectoria en la democracia argentina he votado leyes ampliando derechos libertades yo no tengo una visión xenófoba ni de rechazo a los inmigrantes que vienen a trabajar a la Argentina lo que sí creo que la Argentina tiene que afianzar su modelo de seguridad y que frente a hechos que son cometidos por delincuentes extranjeros que han violentado Marcelo el pacto de convivencia social en la Argentina como ocurre en cualquier país serio cualquier democracia ordenada ese extranjero que comete delitos graves vende droga en la Argentina bueno una vez cumplida la condena hay que complementar la pena complementaria que los tribunales le ponen a esos extranjeros y que también lo determinan las normas migratorias argentinas y expulsarlo del país ahora bienvenido todos aquellos que quieran venir a trabajar a la Argentina mire han ingresado 200.000 venezolanos en el último año 180.000 están todos trabajando eso también es un buen dato seguro que ahí hay que hacer un debate también sobre el empleo en la Argentina hay que también generar Marcelo vuelvo a decir esta palabra la cultura de nuestros abuelos de nuestros padres que vinieron al país a trabajar y estudiar y trabajar deben ser las consignas para volver a la Argentina grande y este es el debate importante el del trabajo si vienen a trabajar en la Argentina bienvenidos todos yo no tengo una postura de rechazo a los migrantes a la gente que viene a buscar un destino la Argentina sigue siendo un gran país que brinda educación pública universidad salud pública que muchos países limítrofes no lo tienen algunos regímenes políticos que admiran los del frente de todos como el Bolivia como Venezuela no garantizan no garantizan ni las libertades ni servicios de educación gratuito ni tampoco posibilidades de trabajo la vienen a buscar a este país que está gobernado por Mauricio Macri que garantiza las libertades Miguel Ángel Pichetto gracias por habernos atendido esta noche en plena campaña muy amable muchísimas gracias a los dos gracias a usted gracias bueno pausa y después estuvimos a full con todos los candidatos Marina va a ampliar los adelantos el análisis del discurso las mejores frases y las peores frases los candidatos le dijimos la mejor frase pero viste que alguno quería saber lo malo va al cuchillo al hueso y también Sergio Farela con los cuadernos de Centeno que dieron aparecieron aparecieron o no los cuadernos de la corrupción kirchnerista bien enseguida hacemos una breve pausa es muy muy cortita seguimos en la voz 12 programa especial el domingo elegís quien va a gobernar los próximos cuatro años enseguida bueno ahora viene el análisis de la uva de la uva con Marina y después Sergio Farela y los judiciales están todos los chicos de la Universidad de Salvador exactamente están acá todos los que ven acá no tienen que hacer bueno vamos repasemos dale es como si fuera el rating del debate pero el rating de intención intenté en contarle a los candidatos disculpame no te pueden guardar el secreto no tampoco en un secreto es muy tentador y es un estudio que hizo la gente de pulsar con la uva para ir midiendo esto que era precisamente que frases generaban agrado y desagrado tomaron electorado diverso en términos de edad en términos de género en términos también de preferencia política hagamos un repaso Mauricio Macri no habíamos contado que no habíamos contado reiteramos Mauricio Macri lo invitamos y él decidió no venir al programa si convirtieron a la justicia en una puerta giratoria esta fue la frase que más pulgar para arriba cosechó en esta medición que hizo la Universidad de Buenos Aires a través de pulsar ah está porque yo te iba a preguntar de donde sacaron esto no son datos que hicieron a través de este estudio que buscaron digamos con ellos propios distintos votantes de distinto género de distinta edad exactamente una medición parecida a la del rating Alberto Fernández pero está bien lo repetimos todas las veces que sea necesario para que se entienda de donde sale esto que no son interacciones de redes sociales Alberto Fernández los monotributistas son emprendedores que suben una bicicleta y reparten pizza el presidente uberizó la economía la frase uberizó quedó flotando se usó varias veces a lo largo de toda la semana Marina a ver no y además lo bueno de esto es que viste cuando terminó el debate todos los análisis se enfocaron sobre el tema corrupción sobre los cruces que tuvieron entre ellos la mención a Franco Macri exactamente a la mención de Macri no somos lo mismo pero el impacto sobre la gente fueron temas otros más cotidianos no y me parece que a veces tiene que ver con donde encajaron la frase justa el concepto de uberizó de Alberto pega dentro de su propio electorado pero también en el ajeno y Mauricio Macri poniendo el foco en la justicia y la puerta giratoria también funcionó Roberto Lavagna vos se lo habías marcado como frase positiva había hablado de cuestiones de género ya le marcábamos ahí volvimos perdóname hablando de también de peso a ver Lavagna que uno tuvo ya su poder algo victorio a la economía no pegó esto sorprendió con esto muchos marcaban porque lo trató en el aspecto de seguridad cuando es un tema de justicia pero de todas formas quedó dentro de las evaluaciones positivas y sorprendió Lavagna con esa frase del caño Macri nunca va a poder entender lo que sufre una familia trabajadora cuando se queda sin empleo y estaba también la frase de Gómez perdón de expert cuatro años no supo no pudo no quiso esta frase que muchos decían se hubiera esperado hubiera sido tanto más asertiva si la pronunciaba Alberto Fernández y en cambio fue expert el que con esto le pegó más duro además de expert venía habló Macri y venía él entonces ahí le impactó mucho bueno Marce vos ahí sabés y lo aclaramos una vez más el orden en el que hablaban y quién cruzaba con quién estaba previamente sorteado exactamente a ver me interesa esta es la parte más linda el efecto negativo es claro porque nosotros somos malos entonces esta es la parte que nos sería las peores frases las frases que a la gente le generaron desagrado las frases que al foco de pulsar de la uva dijeron horrible Macri hay gente preocupada por perder su trabajo no va a pasar pasada la elección saliendo la incertidumbre política la Argentina va a volver a crecer género desagrado que tenemos que interpretar como que no le creen porque esto tiene que ver con el obrote verde el segundo semestre todas las promesas ya se escuchó promesas Alberto Fernández tantas veces me mataron tantas veces me morí sin embargo estoy aquí resucitando no es a la canción que la gente no le gusta que es la cigarra él lo ha utilizado sino exactamente no y el momento pensamos que sacaba la guitarra entonces me parece que fue fue el minuto final el minuto final no solo de Alberto Fernández el minuto final de todo el debate Alberto Fernández tenía la posibilidad de cerrar el mismo debate y decidió la última frase fue la que me lo gustó exactamente sería como venías también y en el final y Roberto Lavagna en realidad no es la frase es el silencio es la laguna intensa nosotros en televisión no, se fue a negro porque quedó ahí fueron pocos segundos pero en televisión se los contaron en un debate que está solo ¿cuántos segundos? 6 segundos casi mucho tiempo en televisión es toda una vida mucho tiempo y además pero mirando la cámara como hiciste vos porque yo desde casa uno sufría era como por lo menos que diga que se perdió además el director Marcelo que yo estaba moderando la cámara estaba fija no podía moverse no, no, no no, no no sé cómo lo resistieron ahí quiero decir no es porque el hecho de que se haya perdido y después arrancó fueron 5 segundos y después con su frase más positiva con la frase más positiva ha sido a las 12 Nicolás del Caño los efectos negativos el debate pasado traje el ejemplo de Ecuador ahora estamos viendo la rebelión en Chile tiene mucho que ver con lo que pasa en la Argentina generó respuesta negativa el propio del Caño dijo que el tema con sus relaciones a Chile a Ecuador como que no cayeron bien como que estaba hablando de otra cosa no cayeron bien pero es parte digamos de la agenda habitual de la izquierda de hecho hace un ratito nada más la candidata vice salió con un proyecto digamos para condenar lo que está pasando en Chile y hablar de represión no tiene que ver con la agenda y con el programa puede causar desagrado pero es lo que la izquierda vamos con Esper y sostiene Esper este virus está comiendo las raíces de la Argentina tenemos que cambiar y en esta elección cuidado que la historia puede repetirse yo voy a desenmascarar este sistema me parece que dije yo hubiera pensado que era la frase de la voz la que hubiera generado cuando le dijo y vamos a poner la que anduvo mal de Gómez Centurión bueno entre paréntesis también lo invitamos lo estábamos esperando bueno tenemos un bloque más y llega pero parece que no quería venir por el problema que tuvo con su gobernador el candidato gobernador dijo no lo vote a Gómez Centurión votenlo Macri pero ahí votenme a mí candidato panqueque bueno a ver Gómez Centurión no vengo a ser políticamente correcto vengo a ser lo que hay que hacer y lo que sea que la Argentina necesita que se haga me parece que lo que generó a desagrado es el candidato en sí porque esto es una declaración que podría haber hecho cualquiera de los candidatos bueno muy bien tenemos que hacer una pausa porque está Sergio Farella con los cuadernos tiene una bombazo vinculado al tema de la corrupción en los cuadernos enseguida bueno y estamos terminando pero hoy una noticia en tribunales Sergio importante todos pensamos que los cuadernos de Centeno Marcelo son los cuadernos de la corrupción ¿no? sí, sí, sí habían sido quemados habían sido quemados lo dijo él mismo él en su declaración dijo primero dijo bueno los tengo ¿se acuerdan que esa imagen del fiscal Carlos Stornelli yendo a su casa a buscarlos? pero recordá primero quién era Centeno bueno recordemos era el chofer durante años de Roberto Barata ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal mano derecha de Julio De Vido y este chofer que lo acompañaba porque era su chofer de confianza y no solamente tomaba nota de todos los bolsos que lo mandaba a retirar conjunto con él y dónde los llevaba a la casa de Cristina a diferentes empresas donde iba a hoteles y además hay filmaciones también ¿no? de cuando incluso iba a quinta anotó todo anotó todo exactamente fue el puntapié de lo que se denominó la causa cuadernos que luego termina con 31 arrepentidos con más de 150 imputados y muchos confirmando lo de los cuadernos muchos confirmando lo que decía el propio Centeno muchos estamos hablando desde empresarios empresarios de primerísima línea muchos de la obra pública y también ex funcionarios del gobierno kirchnerista como el hombre de los bolsos José López o Claudio Huberti entre otros que manejaba el órgano de contralor de los peajes ¿qué pasó ahora? bueno hoy a la tarde nuestro colega Diego Cabot fue el que justamente se hizo de los cuadernos originalmente hace más de un año se juntó con una persona de la cual no dio su nombre ante la justicia y esta persona le dio seis cuadernos originalmente eran ocho pero ahora le dio seis cuadernos y dos CDs esto Cabot lo llevó al fiscal Carlos Stornelli explicó las circunstancias en que se le fue dada este material y ahora forma parte de la causa ¿qué va a pasar con esto? bueno lo primero es saber si estos cuadernos no son fidedignos la justicia cree que sí lo raro es que el propio Centeno dijo se quemaron es rarísimo claro los quemó no solo se quemaron que él mismo los había quemado exactamente los cuadernos hoy ya es algo un capítulo tal vez podemos decir viejo porque hay mucha prueba que puede suficitar esta lo que se va a empezar a debatir acá es como en toda causa penal si lo que dio origen a una investigación nace de un hecho irregular todo lo que vino después es invalidado entonces acá las defensas eso van a apuntar ahí la justicia cree que son los cuadernos claro que los involucrados decían no bueno son fotocopias exactamente la justicia decíamos Marcelo cree que son los cuadernos porque a simple vista acoteja las fotocopias con estos originales que fueron presentados en el día de hoy y a simple vista lo que pasa es que se tiene que hacer un peritaje formal para tratar de determinar si no hayan sido escritos después además hay un detalle oye perdón pregunto Centeno está en carácter de arrepentido entonces tiene un compromiso digamos de que su testimonio sea veraz y fidedigno si él dijo que los quemó y los cuadernos ahora están hay un tema acá con el estatus de Centeno yo estuve preguntando a los investigadores sobre eso lo que dicen es bueno si él ocultó información eso no tira abajo el acuerdo el acuerdo lo que dice es que aquella información que haya proporcionado sea veraz si él lo que proporcionó es veraz sus dichos son veraces ya hasta alcanza ya tiene el acuerdo de arrepentido que fue hace muy poco homologado por la Cámara Federal a todo el mundo obviamente le da suspicacia a la aparición de estos cuadernos ahora en este momento pero lo cierto es que aparecieron Sergio tiene que ir a dormir que mañana la mato y tiene que estar en tribunal bueno la quiero felicitar a Marina fue conductora del debate de la Juventudes que organizó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires primer debate de Juventudes para la Ciudad de Buenos Aires eran candidatos a legisladores y comuneros algunos nacidos en el 2000 Edgardo que se presentan en esta elección muy jóvenes yo te banco mucho con eso porque yo era muy joven y yo empecé haciendo política cubriendo las Juventudes Políticas mirá quién estaba en esa época de las Juventudes Políticas Patricia Bullrich Jesús Rodríguez Unamuno Hijo Fernández del PC que fue el periodista y no me acuerdo quién más había gente de Patio Socialista en nombres de pesos estuvimos el en el Hotel Castelar ese era el lugar de reunión de la Juventudes Políticas pero estuvo muy bueno fue una iniciativa de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad hicimos junto a Juana Morín un debate y que si te fuiste severa o sea cumpliste el reglamento yo te voy a decir una cosa obviamente acá también hubo sorteo también hubo acuerdo se animaron más tenían más tiempo de interacción libre hasta que veas que todo sexto dentro de un año vos decís mira llegan a ser ministros cambiando a tu presidente y no van a ver ojalá ojalá bueno felicitaciones Marina gracias el miércoles que viene ya vamos a tener presidente es otro país el miércoles claro o hubo ballotage o no hubo presidente tenés razón no ballotage o no presidente bueno y si hay ballotage vamos a tratar de tener a los dos candidatos si como siempre y si hay presidente tratar de tener a quien presidente así es nos vamos como siempre en Compromiso con vos nos vemos en el próximo